Esta cuestión de las tiendas de autoservicio que ahora sí que dieron al vaso al Buen Fin, estima usted que salen un poco de contexto del Código de Ética Empresarial que le han comentado los empresarios, valga la redundancia, que están preparando. O sea, fue como que un poco ventajoso esa situación. ¿Cuál sería su opinión? Y en un instante, si me permite, otra segunda pregunta. Bueno, hay que conciliar y buscar los acuerdos. Lo importante es que este programa continúa y estoy seguro que va a tener buenos resultados. Hay cinco acciones que estamos llevando a cabo para fortalecer la economía nacional, aquí ya lo hemos expuesto. Una acción es apoyar a la economía familiar, popular. Otra acción es esta, fortalecer el mercado interno, sobre todo con empleos y mejorando salarios, que haya capacidad de compra. Lo tercero son los proyectos regionales, el aeropuerto, el Istmo, la refinería, el Tren Maya, todo eso va a ayudar. El punto cuatro o la acción cuatro es la de promover la inversión del sector privado. Por eso este acuerdo de inversión en infraestructura, que se va a suscribir el 26 de este mes y que aquí se va a presentar temprano. Y la quinta acción para impulsar la economía es fomentar el que siga llegando la inversión extranjera y el comercio exterior. Vamos bien en general, muy bien, requete bien. Les doy dos datos recientes. Ayer les comentaba que antier el Seguro Social da a conocer que sigue creciendo el empleo, es decir, hay creación de empleos, ya más de 600 mil nuevos empleos en lo que va del año. Les decía yo también que el salario promedio de los cerca de 21 mil trabajadores afiliados al Seguro Social está en 11 mil 500 pesos mensuales promedio, es de lo más alto que ha habido. Y tengo información, tengo otros datos, de que está creciendo la inversión extranjera. Esto es importante porque, aunque nosotros no hablamos mucho de los factores externos, porque antes se utilizaba eso para excusarse de que no había crecimiento en el país o que lo que pasaba aquí era por factores externos. Yo creo que sí se acuerdan de que todos le echaban la culpa a los factores externos. Y sí, desde luego que influye, sin duda, es una economía globalizada. Pero bueno, a pesar de que el entorno en lo internacional no es favorable, porque está disminuyendo la inversión inversión en todo el mundo, hay una disminución de inversión en todo el mundo y hay una disminución de crecimiento económico en todo el mundo. No, nosotros no hablamos de eso, sólo lo menciono de pasada. A pesar de eso, resulta que México tiene crecimiento en inversión extranjera. Entonces, como ha sido un buen periodista en mi pueblo, don Trinidad malpica, don Trino malpica, ahí queda eso. Gracias. Gracias. Gracias.